Música Que dicen mis brothers y bienvenidos al capitulazo de la serie de Travis Core hermano Aquí se les traigo que va a hacer un pepinazo de capitulazo Brother, no olviden de seguir a mi compadre ParceroGamer Aquí os dejo su canal Suscríbanse a tope porque gracias a él hermano Os traigo a la Cardi hermano, a la Cardi Y por supuesto no olviden suscribirse a este canal Y comenzaros con el videazo, let's go Que ganas que tenías Hermano estoy en el ring En el ring de mi mansión Aquí como pueden ver está todo el mundo, todos mis colegas, todos mis entes Tú sabes este compadre Y yo estoy en mames ali, a ver Mira que se va ya Un niño viene piezando fuerte el tío Vámonos, se ha quedado Es que lo de ha bloqueado desde antes Venga, vámonos Este combate lo gana el Travis, mano Conmigo no te puedes pelear, picha Toma, esquiva ¡Pang! ¿Para qué te está llevando mi compadre? ¡Ey! ¡Ey! ¡Que me ha dado! ¡Uy! ¡Uy! Mira como se ha quedado otro disco Que se ha quedado ¡Ey hermano! ¡Ay! ¡Que me mate con los... ¡Iyo la vida! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Vamos compadre! ¡Iyo la vida! ¡Que me la va... ¡Iyo que me va a matar! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy! ¡Uy! ¡Iyo! ¡Uy! 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 ¡Es un remolio hermano! ¡La mierda se fue! ¡Bro! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Mi compadre ha perdido! ¡Me he obstakeado! ¡Parece una gamba! A ver yo digo una cosa Nuestro Travis Scott Casi muere ¿Vale? ¡Quieto compadre! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Han venido los... ¡Eh! ¡Hermano los seguratas han venido a decirnos Que hay problema en la puerta Pero este quiere pelear Vamos a darle candela ¡Toma ahí! ¡Toma! ¡Ush! ¡Uhh! ¡Esto debían de ceros colegas del que ha perdido! A ver No veis que mal perder tienen esta gente Pisa Vámonos corriendo Que en la puerta se está formando A ver tío Me voy para la puerta Que dice el segurata Que afuera se está liando Que se llevan los coches de mis compadres ¡Eh! ¡Quieto! Se llevan los coches de nuestros colegas En mi misma mansión ¿Esto cómo puede ser? ¿Qué está pasando aquí tío? A ver caballero ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué pasa con los coches de mis colegas? Que ya no puede uno tener ni los coches En su misma puerta de la casa tío ¿Cómo? Que los coches se han robado Entonces se los lleva usted todos Estos coches no son ninguno mío Ni de mis colegas A ver La gente dice que se lleva todos los coches Compadre Menos mal que el mío está en el garage A ver chaval Me voy a por mi coche Y me voy de aquí tío Yo como que Es que no soy dueño de la casa Que me voy Solo que paso por tener amigos en el gueto Miren Kika Razón bro El que te os traigo hoy Pepinazo El de Toretto compadre Pero un plan ensanchado diría yo ¿no? ¡Ju, ju, ju! Nede Tú has escuchado como suena esto ¡Qué potencia hermano! Por dentro muy normalito ¿eh bro? ¡Uy, pero, pero! ¡Oh, como, como, zumba mi carrazo! Bueno, las grúas ya se han... Ellos se han llevado ya el coche colorado Vámonos, vámonos, vámonos Que me quitan el mío tío A ver, lo que ha pasado aquí Es que yo he invitado a la gente Para una fiesta ¿vale? Antes de mi concierto Hoy nos vamos de conciertazo Compadre Con Cardi B Bro Esto va a ser súper épico hermano Y voy a intentar ver si me la puedo Ligas Del tirón picha Así que vamos ¿no? No, como zumba el carruaje pare Compadre Compadre, iba a dejar un poquito La primera persona Pero es que el cristal Está lleno de mierda Y es súper difícil De conducir así ¿eh? A mí me lo pongo como estaba Tío No ve No ve, no ve ¡Uy! Uh, ya que me la pegaba tío Vale, chavales Me he dado cuenta que hay cosas invisibles Estas cosas son malditos ¿eh tío? A ver, como os decía Nos vamos para la discográfica Y que nos está esperando Cardi B tío Me cago en todo Estoy ya aquí Después de 8 años ¿vale? Me he dado cuenta que aquí hay una discográfica En el jodido GTA ¿vale? Fíjense Akan record Pues aquí Es donde está la Cardi B Esperándonos pisas Vamos a aparcar aquí Que nos marca en ro Oh Pero que épico compadre Oh Ve que pepinazo Pare la Cardi B Mira Esto que se hace bien el coche compadre Atención Tenemos escoltas para llevárnosla ¿vale? Pero yo Me voy a ir con ella solo Empadre Yo paso a llevar A ver Te voy a mostrar aquí Para que veáis a la Cardi B Y la cara perfecta ¿eh compadre? Mi parcero que hay Es un máquina bro Haciendo pertona Vámonos Me llevo la Cardi B Pisa A decirme estos cueños en el concierto Atención Porque hoy vamos a hacer La canción de la Rosalía Compadre Pero con la Cardi B ¿Vale? Un remix Un remix que te cagas Espera Mierda la rea tío Esto es todo el estudio Donde nosotros grabamos Nuestros temazos Nuestros videoquilibros Joder loco Lo que más me gusta Como zumbar coche hermano Yo digo que aquello Que le gusten los escenarios Los conciertazos Digo que esto va a ser Un conciertazo Del Travis compadre Que se vaya a quedar Flipander Que si tu madre O tu abuela Está al lado bro Va a ser bolteretas Por el salón ¿Vale? Madre me estrellado Espérate Espérate Que te enfada la tía Te ha enfadado ¿Vale compadre? Joder Joder yo se hace ¿Vaya ahí yo? Yo que pesazo la gente Mierda tío Ya me he cabreado Me voy para el concierto Ya cagándole Se vamos tarde tío No ve No ve Tío súper dificultoso Atención al escenario Miren el escenario Que pepinazo nene Espérate bro Que voy a aparcar aquí No veo Es que me pasa bro Hoy me estoy estrellando demasiado La tía se ha cabreado Un montón tío Chavales Ustedes dicen que me ligo A Cardi B o que no Mira mi compadre Loco No voy a caer ahí ya No voy a caer ahí Por más hermano Vamos para el tro Nos ando a permiso Vamos vamos No vi la gente bro La gente lo está flipando Muy buenas señores Buenas noches Pide un fuerte aplauso Para Cardi B Toma mi compadre Toma ya Ole Yo te digo una cosa compadre Esto se está saliendo de masa La Cardi B está más caliente Que los palos de un churrero Mírala Toma Que pepinazo Mira el escenario hermano Se acabó Mira mis compadres De realización Como están No dan crédito Que la Cardi B Está más caliente Que el palo Un churrero Bueno bro Voy a hacerme un selfie Con los fanáticos Que también los necesitan hermano A ver que me haga un selfie tío Esto que está enfocando Por Dios Estaba enfocándolo El Mickey A ver chavales Voy a enfocar a mis fans Aquí que están flipándolo Fotón Para el recuerdo Quietos people La Cardi B Me está metiendo a cuello Esta mujer Esta mujer yo sabía Que quería algo conmigo Yo pensaba meterle cuello a ella Pero me la metió a mi Mira Toma Bro Esta tía ya es mi nueva novia Paso de estar con la Kylie Jenner tío Me voy con esta La gente lo está flipando people Así que lo que vamos a hacer Que nos vamos a ir Porque ya están echando Demasiadas fotos tío Vamos al lío Vámonos Ya vale Voy a recogerla Y me la llevo Venga sube cariño Que eres mi nueva novia tío Yo digo que el concierto Ha sido un exitazo Ahora tiene que ser un exitazo Que le meta cuello hermano Pero cuello en plan ya Sartor Tigre Tú me entiendes ¿no? A ver si encontramos un sitio Dice que el concierto No me mira Fuegos artificiales Compadre Que épico tío He piso una botella eh Menos mal que esto tiene buena goma A ver picha Porque si no se me pincha el coche Y ya la hemos cagado A ver chavales Es que aquí Esto está todo petado de ente bro No billo Caliente por todos lados Esto es peor que la malagueta Picha A ver nene Encontro un hueco Voy a hacer esta gente ¿Este ya de aquí hombre? Se para allá Vais Ahí No me he sacado todo despejado Niño Espérate que va a dar la vuelta Bueno bro Díganme que a veces parece Mi nueva relación Y mi nuevo coche bro Díganme que a veces parece La verdad La verdad que sé que vaya a preferir un Bugatti Pero a mí me gustan también estos coches un montón bro Hermano Esta tía me ha dicho que quiero un hijo mío ¿Tú sabes lo que es eso niña? ¿Tú sabes lo que tú has pedido? Son muchos pedidos tío Y ahora mismo no estoy para tener niños Yo estoy ahora mismo bastante bien Mira mi joya Mira yo estoy forrado Yo ahora mismo estoy para tener como mucho una relación Pero para tener un niño Adiós que está enfadado tío Uy me está entrando ganas de mea tío Esto es el modo bomba de humo ¿vale? Cuando las cosas van más y te tienes que ir Y yo que me ha pedido un niño picha Que yo paso de tener un niño con estas Chavales me voy a mea No sé si de Arco se haya riado o irme En verdad es que me estoy mea dando Espérate voy a hacer una mea ahí y nos vamos ¿vale? Creo que me hace un poquito la bomba de humo Porque yo niños con esta tía no voy a tener A ver que me saque la surra Uf madre mía tío Que agustico que me estoy queando tío Que pechada de mea me voy a dar ¿Qué? Hace desgraciado que hace un toque más pegado Y yo que ya no respeta cuando uno mea Se apaya vicio Y yo Ah esto es solo seguridad bro Seguridad de la KTV Y bueno mis brothers Hasta aquí el capitulazo de Travis Con hermano que va a hacer un pepinazo El próximo te lo juro Así que picha polla a tope Con tu pedazo de like Si quieres ver que nos hacen Los guardias de la KTV Hermano se va a obligar a tener Un mini Travis Haría épico eh De tener un mini Travis Así que apoyan a tope Muchas gracias a todos por estar aquí Comenten full Que esto os pareció el capitulazo Y nos vemos Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Gracias por ver el video.